¡Adiós! 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 Si me escuchas y me puedes ver No me diga que esto, marida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser Me basta con un poco de tu amor, el que tengas escondido, el que nadie haya querido, con eso me quedo yo Me basta con un poco de tu amor, el que tengas escondido, el que hayan olvidado, con eso me quedo yo Muchas gracias Señor, maravillosa gente, está bonita Yo he rotado de acá para allá, fui de todo en sin medida, pero te juro por Dios, que tú no llorarás por lo que fue mi vida Yo he rotado de acá para allá, fui de todo en sin medida, pero te juro por Dios, que tú no pagarás Lo que fue mi vida Muchísimas gracias Señoras y señores, grupo máximo, el aplauso, Rolando, muchas gracias, su padre